Y en este marco vamos a hablar con reportera gráfica, pero de Junín, con Paula Díaz. Ustedes también ya la deben conocer. Es muy conocida la negra, porque nosotros la conocemos por la negra. Paulita, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz día. Sí, feliz día. Es una conmemoración, más que nada. O sea, nuestro día es otro, por decirlo de alguna manera, porque bueno, lo acordamos siempre de que presente esta cabeza, más que nada. Exactamente, es muy importante eso por todo, por el trabajo, por la profesión, por todo. Sí, 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 por la libertad de prensa más que nada, que es por sobre todo las cosas, porque es lo que luchamos día a día en todos los aspectos de la vida. Bueno, contame cómo es esto de ser reportero gráfico. ¿Cuántos años hace que trabajás? Y ya estamos en los ocho años aproximadamente de reportería gráfica. Arranqué como fotógrafa freelance y de a poco fui entrando en los medios, primero pasando fotos, porque me dedicaba más que nada a lo deportivo, y así fui conociendo a los medios. Bueno, ¿y en el grupo La Verdad? Grupo La Verdad, siempre Grupo La Verdad. Ahí ingresé cuando Danuncio, que es un fotógrafo, un excelente fotógrafo que tuvo el diario La Verdad. Cuando él se jubila, hace un llamado, presento currículum y bueno, ahí quedo. Ahí quedaste. Y tuviste el placer de trabajar conmigo en las canchas. Tuve el placer de trabajar con vos, con un montón de colegas, pero es como que iniciamos también el tema de las mujeres dentro de la cancha y dentro de lo que es la calle, digamos, porque no solamente las canchas. Ser reportera es todo, es policial, es accidente. Creo que lo más placentero es el deporte, pero después tenés otras cosas que tenés que concentrarte, que tenés que sacarte el corazón para que la foto salga bien, porque, bueno, hay cosas muy fuertes que se han vivido, muertes, bueno, asesinato, el último fue el de Rosa, o sea, todo eso se tuvo que cubrir y la verdad no es placentero, más allá que esto sea una pasión, tenés que dejar de lado muchos sentimientos para que pueda salir bien el trabajo. Bueno, recién mencionaste que tal vez lo más placentero que se hace es lo deportivo, digo, ¿cuál es, de todo esto que mencionaste, cuál es lo que más recordás con dolor, tal vez, o lo que más te costó trabajar, hacer? Casi siempre es o accidentes o muertes. O sea, he cubierto de ocho años acá todo lo que ha sido accidentes y muertes, violentas, femicidios también, así que fue lo más duro fue eso, como mujer, como mamá, como ciudadana, por sobre todas las cosas, porque uno también trabaja para eso, para que se logren determinadas cosas a nivel social que lamentablemente todavía no se pueden mejorar. Bien, ¿te has encontrado con alguna traba? No, no, gracias a Dios siempre digo lo mismo, agradezco a los compañeros que tengo tanto de mi medio como del resto de los medios de Junín y también de afuera, porque cuando vienen los medios nacionales también recibo un muy buen trato, y también en lo deportivo, porque le ha venido Boca, ha venido River, realmente la gente de prensa de esos dos clubes hay que sacar sus sombreros, son excelentes, excelentes trabajadores, nos respetan muchísimo y se puede trabajar, te diría hasta mejor que en Junín. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque te dan libertades que quizás acá están más acotados. ¿Por conocimiento? ¿Por qué saben de dónde es uno? Sí, no te sé decir por dónde va, porque tampoco sé por qué a veces hay determinadas trabas en lo laboral acá. Entonces, quizás es la personalidad de la gente, digo, o sea, en el medio también hay mucho celo. Sí, es un ámbito bastante común. Sí, sí, pero bueno, con algunas personas pasan este tipo de cosas y con otras no, ya te digo. Y casi siempre es con el mismo sexo a veces el problema, pero bueno, es una cuestión, viste, que no prendemos. Exacto. Pedimos a veces ni una menos y entre nosotras también nos criticamos. Entonces, es todo un tema que hay que seguir trabajando y creo que recién ahora puede llegar a empezar a ver alguna lucecita, pero hay mucho por trabajar. Recién fuera del micrófono hablábamos entre nosotras de cuando nos juntábamos a cubrir el nocturno, hace cuatro o cinco años atrás. Y más también, sí. Y nos juntábamos y íbamos a un grupo y llevábamos mate y salía a dar selfie, mujeres de cancha, me acuerdo que era el hashtag. Mujeres de cancha o las chicas de cancha. Chicas de cancha. Y la pasábamos bien, era un lindo grupito. Sí, se disfrutaba, se disfrutaba porque bueno, eran mucho tiempo, estábamos todo el partido completo, en esa época se cubría todo el partido completo, entonces había que buscar hacerlo a menos, porque aparte se terminaba tarde, así que, pero sí, realmente se ha disfrutado. Yo he disfrutado todas las etapas de mi trabajo y como siempre digo, todos los días aprendo algo nuevo y me falta un montón por aprender, pero es muy apasionante, la verdad, muy apasionante. ¿Qué ves que puede faltar de lo que es reportería gráfica en Junín? ¿Falta algo? ¿Falta hacer? ¿Cubrirse? ¿Trabaja de manera liviana? No por vos, sino en general. O sea, yo creo que el reportero trabajo, el reportero gráfico es el que más trabaja. O sea, vos pasás el material, a veces se usa, no se usa, es algo que no depende tampoco de uno, pero que el material tiene que estar, tiene que estar. O sea, uno se tiene que dar cuenta hasta, vas a hacer una cobertura X y tenés que saber si podés estar 10 minutos o si te tenés que quedar una hora. Y eso es también lo que tenés que ir aprendiendo en el día a día. Y no es ir a sacar dos fotos, me voy, listo, cumplí, no. Es entender el tema, sacar la foto que te, porque el reportero gráfico lo que hace es que el mensaje lo da la foto. Exacto. No es necesario escribir tanto, sino que la foto misma te tiene que decir las cosas. Entonces, ponele, vas a una final, qué sé yo, de fútbol, una semi de fútbol, como vamos ahora, y le vamos a sacar y esperamos, quizás no nos quedamos hasta el final, pero la foto de un festejo del que teóricamente vos creés que va a ganar, la tenés que tener. Entonces tenés que buscar el momento en donde se juntan dos jugadores y se abrazan. Quizás no es por un festejo de gol, pero es un abrazo por otro motivo. Por otro motivo. Pero eso te tiene que después plasmar al final del partido que ese equipo ganó. Y así con todo, desde las marchas, buscar determinadas imágenes que te den la noticia. Y sí, es un trabajo, ya te digo, se aprende todos los días. Y acá obviamente que somos una ciudad donde los medios ahora recién están avanzando, están progresando, que yo trabajo en un medio que es también de papel, entonces también hay que fijarse, porque es al otro día donde sale eso, no es que sale inmediato como pasa con las redes. Entonces la imagen que tenés que buscar también es otra, porque se tiene que sostener esa noticia 24 horas después, cosa que a veces en la mayoría de los que es redes, al otro día 24 horas es un montón. A la hora ya se pierde. Sí, se tapa, o sea, las noticias se van tapando unas a otras con el tema de las redes sociales. Y aparte hay mucho periodista freelance, porque todo el mundo ahora con un teléfono hace noticia también. Claro, bueno, iba a ir a esto, que te crucé en los festejos de Argentina. Sí. Digo, yo creo que venimos todavía, seguimos con los festejos de Argentina campeón. Sí. Y es como que es el tema que más se sostiene en el tiempo, de todo lo que viene sucediendo y que lo venimos viendo, yo creo que todavía seguimos colgados a la copa de Messi cuando la levantó. Es que creo que de acuerdo a cómo venimos viviendo en nuestro país, que es todo negativo, todo es pum para abajo, todo el horizonte es oscuro. Creo que fue la luz más brillante y donde más nos sentimos unidos. Yo sentí una Argentina unida. A nivel ciudad lo mismo, no se habló más de política, no se habló más de nada, solamente de todos poniendo el corazón en esa selección, en nuestra selección. Exacto. Y bueno, hasta los perdonamos a Messi, que primero era el pecho frío y terminó siendo el que nos trajo la mayor alegría después de un montón de años. Entonces eso somos también a veces. Exacto. Y quizás por eso se sostiene, porque fuimos felices. Por un ratito y por unos días fuimos muy felices. Bien, bueno, Negrita, ¿qué te puedo... Bueno, perdón, pero es la costumbre, yo digo, no, podemos... Igualmente alemana no soy yo. No, bueno, así. Pero bueno. No, bueno, esto de este día tan particular y como decías vos, esto de conmemorar la tarea que llevan adelante. Bueno, han pasado en Junín algunos hechos de violencia hacia reporteros gráficos. Bueno, Claudio Enfusio fue uno, Facundo Greco. En tu caso, nunca sucedió nada. Nunca, no, nunca, nunca. La verdad que no puedo decir nada. Tenés alguna que otra discusión, a veces, qué sé yo, vas a ocurrir un tema policial y a veces se mezcla hasta dónde llega tu derecho y porque vos... Y a veces no entienden las leyes a nivel periodismo. Pero bueno, charlando se entiende la gente. Exacto. Y siempre he llegado a donde tenía que llegar que encontrar la foto por la cual iba. Así que no. Bueno, y después con mis compañeros no puedo hacer absolutamente nada. Agradecida de todos desde Facundo, que es fotógrafo de Diario Democracia, que es uno de mis compañeros, mis primeros compañeros y que me han cuidado y me sigue cuidando muchísimo. Germán Gaspar, que es el que me enseñó todo lo que es el periodismo deportivo en cancha, reportería gráfica también en cancha. Yo le tengo que agradecer a todos mis compañeros, a vos misma, porque también fuimos compañeras, ¿entendés? y vos fuiste periodista de cancha y bueno, y ahí estábamos. Soy muy agradecida de la gente con la cual trabajo y como siempre digo, tengo puesta la camiseta y no me la saco por nada del mundo. Y agradecida y feliz. Disfruto mucho. Es muy terapéutico mi trabajo y me ayuda a estar bien todos los días, a levantarme con una sonrisa. Realmente me hace muy feliz lo que hago. Y por supuesto le pongo pasión. Gracias, Paula. No, por favor, Ernesto, un placer estar acá, con los cariños para todos. Y bueno, y que no nos olvidemos de Cabeza y también Justicia por Fernando, que ese es otro tema que también me llega mucho. Exacto, gracias. No, por favor.